Música Tu mirada vuelve a penetrar mis pupilas lejanas a ver si todo acaba aquí Música Tú no me dejes morir así Tú no me dejes caer en la tapa No hay tu sombra contra la pared Donde estoy, a donde es mi lugar Música Mare, no me vienes a buscar Tu venganza me alcanzar A ver si todo acaba aquí Tú no me dejes morir así Tú no me dejes caer en la tapa Música Sé que ya de todo se ha dicho que mi andar no es igual Es que mis penas no busco serán Es que mis ojos no las piernas Sé que has dado justo en mi pecho Punición para volumbrar Déjame salir de este cielo Porque yo soy tu chica Tu venganza Tú no me dejes morir así Tú no me dejes caer en la tapa Tiempo al tiempo Tiempo al tiempo tengo que esperar Es la idea y sueles condenar Tu mirada vuelve a penetrar Mis pupilas lejanas A ver si todo acaba aquí Tú no me dejes morir así Tú no me dejes caer en la tapa Tú no me dejes caer en la tapa Y tú no me dejes caer en la tapa Tú no me dejes caer en la tapa Tú no me dejes caer en la tapa Sé que ya de todo se ha dicho que mi andar no es igual Que mis penas son tu condena Que mis ojos no las piernas Y tú no me dejes caer en la tapa Déjame salir de este cielo Porque yo soy tu hombre y tu verdad Uy, no me dejes morir así Uy, no me dejes caer Ay, 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 ay Amén.